Los que han sido convocados, sea una gran oportunidad de impresionarnos en el buen sentido de la palabra y ojalá de ponerle presión al resto. Cero comodidad y zona de confort en el tri para Chicharito y Carlos Vela. Juan Carlos Osorio recurre a lo más joven del talento mexicano en el fútbol europeo, como son Omar Goveo y Uriel Antuna, para apretar a las luminarias del tricolor que de vez en vez les gusta, ¿por qué no?, tirarse a la MAC. Sabemos que es un centrocampista, en su club lo pone en una posición la cual respetamos dentro de nuestra idea, lo vemos más como un interior, queremos tenerlo más cerca de nosotros y obviamente conocernos más de Carlos Uriel, tal vez el tercer jugador más rápido del fútbol mexicano, creo que en ese rubro comparte esa categoría con Irving y con Joaquín, Así que aguas Chicharito y Vela, porque la elusividad de Govea y la velocidad de Uriel pretenden en verdad ponerlos a sudar la camiseta. Ojalá que ambos vengan a la selección, como siempre ha sido para todos los que han sido convocados, sea una gran oportunidad de impresionarnos en el buen sentido de la palabra y ojalá de ponerle presión al resto. Gracias. 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 Gracias.